Hoy te digo que la verdad que estamos muy contentos de mucha gente, de mucho movimiento hoy así que la vamos a pasar muy bien, seguramente en un ratito estamos ahí abajo con ustedes mirando a los chicos del masacre, así que bueno, vamos a seguir divirtiéndonos Vamos a ir ahora con Echoes 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 Quizás hemos sido el perdido de la verdad Acabo el sol El mar por el mar En mi corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!